Una tarde empieza de ese día, empiezan a hablar con él y a la cita de la tarde se va. A partir de ahí tiene una charla de la producción con Florencia y Florencia ahí decide quedarse un mes más hasta que le... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la producción... A ver, la producción... Si vos hoy les preguntás, ellos te dicen que no vieron nada. Y ella no le manifestó en esa charla. Por algo no se proclamaron. En esa charla de Flor con la producción. ¿No le manifiesta? No, no le manifiesta. ¿Me sentí incómoda o algo? Parece ser que todas las veces que ellos tuvieron relaciones sexuales habrían sido en el baño. Que en el baño hay cámaras. Eso lo cuenta ella en la denuncia. También lo que me cuentan es que... Digamos, tiene que ver eso con la denuncia. Claro, alguna vez también habría entrado una tercera persona. O sea, que habrían tenido relaciones sexuales. ¿Como un trío? Lo que me cuentan, un trío. Perdón, ¿te puedo decir algo? Me dicen que la tercera... Cuando se habla de una tercera persona, esta tercera persona no habría participado de ningún encuentro sexual. Es decir, bañaron los tres juntos, pero esta tercera persona estaba con traje de baño. Me cuentan otra cosa. Pueden ser dos situaciones. Igual en la denuncia ella dice algo puntual, porque hay que separar las cosas, ¿no? Y yo voy a hablar de lo que puntualmente dice ahí. Ella habla un episodio en la ducha, si lo podés buscar recto y me lo leés, porque habla de que él le practica sexo oral. Sí, eso creo que es el punto cinco, si no me equivoco. Entonces, ese es uno. Por eso, porque ella no habla de que siempre tenía intimidad con él. Habla, digo, particularmente de este hecho, que la primera vez ella se está bañando, él se mete en el baño donde no hay cámaras y le practica sexo oral. Y el segundo episodio, según lo que ella cuenta en esta denuncia, sería en esas camas en conjunto, donde dormían todos, que él se mete a su cama y ahí es donde la abría... No, y donde dice que la penetra. A ver, ¿me lo leés, por favor, Héctor, por favor, que eso está en la denuncia? El primero que mencionaba Florencia es el hecho cinco. En el baño también se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritual y psicológicamente, me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada. Fue el peor momento de mi vida, jamás pensé que me iba a suceder algo así. Fue un lapso de tiempo muy corto hasta que logré escaparme de la situación. Sí, hay algo que tenemos que decir con respecto a estas situaciones de abusos que son extremadamente delicadas para la víctima, porque uno puede creer, porque en general se especula, o dicen, bueno, pero había muchísima gente, ¿por qué no le dijiste a un camarógrafo? ¿O por qué no hablaste con un productor? ¿O por qué no hablaste con tus compañeros? Todas las víctimas reaccionan de manera diferente. Todas. Hay personas que les cuesta expresarlo, que les cuesta contarlo, porque se sienten culpables, se sienten mal. La propia víctima. Ayer estaba viendo el documental de Pamela Anderson donde cuenta un episodio que le sucedió. Ella igual era muy chica, tenía 13 años. Y también que nunca se lo dijo a nadie. A nadie. ¿Entienden? Porque esto es algo que le sucede a muchísimas mujeres. No es que a vos, digo, alguien te abuse y vos salís a contarlo. No. Digo, cada víctima tiene un proceso a la hora de hablar. No, pero además ella misma en la denuncia está contando detalladamente un abuso psicológico. Es decir, la violación se puede dar o el abuso se puede dar por la fuerza física o también por fuerza psicológica. De lo que ella está hablando ahí es de todo un proceso de manipulación psicológica que había precedido estos hechos. Claro, porque lo que a mí me contaron también es que, en teoría, digo lo que me contaron, todas esas veces que tuvieron relaciones sexuales fueron en el baño porque ella no quería que se viera. Y el día, digamos, del episodio final, antes de que lo saquen a él, claro, es el día donde ella cree que no la están grabando, pero sí la están grabando donde entra a cuadro el productor para alcanzar los preservativos. Ese es el día, digamos, del escándalo total. Ella al otro día pide hablar, se quiebra, pide hablar con la psicóloga, la psicóloga inmediatamente le comunica a la producción y ahí es donde la psicóloga, junto con la producción, deciden apartarlo a él del programa. Pero ¿qué pasa? Lo que dicen, y esto por supuesto no es que la ponen en un lugar ni que está mintiendo ni nada, lo que cuentan de ahí adentro, esto es información, es que ella nunca le contó a nadie ahí adentro que él habría tenido una violación hacia su persona. Entonces está entre lo que pasó ahí adentro y lo que cuenta la gente, digamos, de allá, más lo que cuenta ella. Por supuesto que hay que creerle a la víctima. ¿Y a la psicóloga qué le contó? A la psicóloga le contó que tenía momentos de incomodidad con él, entonces obviamente priorizaron que se quedara ella y no que se fuera él. Por eso, Juan Martino, que todavía no tiene abogado, que a la tarde un importante estudio... No, no, está reunido en este momento, estuve hablando con él. Pero estuve hablando con él hasta antes, me dijo justamente esto, porque hasta ayer a la noche estuve hablando y ahora también... Bueno, a la tarde van a decidir qué estudio de abogado se va a hacer cargo de él, no son mediáticos, y van a terminar viendo cuál es la presentación judicial que hacen, digamos, en contra de Flor Martino, porque él obviamente también se siente muy afectado, porque... De Flor Moyano, perdón. Bueno, puntualmente es eso, lo que ellos dicen es ella nunca le dijo a nadie puntualmente lo que pasó, obviamente, le creemos a Flor. Y él, bueno, otra cosa que dicen... No le creemos, le escuchamos a Flor. Claro, bueno, sí, por supuesto. De creer o no creer lo va a decidir la justicia. Yo creo que hay que escuchar a todas las partes. Nosotros no escuchamos, claro, escuchamos a todos. Porque de creer o no creer no lo vamos a definir nosotros, lo va a decidir la justicia. Exacto, pero también hay algo importante que decir, porque te hablan de lo confidencial, una vez que hay una denuncia, se ha hecha, se cae todo lo confidencial. Exactamente. Así que yo creo que, Juan Martino, es hora de que hables. Bueno, a ver... Me parece que es hora de que des la cara, porque claramente, cuando se especulaba, eran especulaciones, esperen a ver el programa, me parece que ahora ya se terminó la especulación, hay una denuncia que es por abuso sexual con acceso carnal. Que es serio. Con seis itens, que me gustaría que me leas el cuatro, por favor, Héctor. El hecho cuatro es, Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas, pero yo quería dormir sola y tranquila. Entonces, para no generar un conflicto, y que no se enoje, me acostaba con él un rato, y después me iba a mi cama. Pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto adelante de todos los demás compañeros. Cosa que a mí me generaba muchísima incomodidad, y me sentía sumamente invadida. Pero de nuevo, si yo mostraba disconformidad, él podía enojarse, y quizás la humillación verbal ante todos los compañeros, podía enigualar la angustia y el dolor que me generaban sus roces. Bueno, eso lo dice todo el tiempo. Los enoscos constantes de él hacia ella, lo dice en toda la denuncia y en todo el relato. Y era violento. Y es más, dice en algún momento, claro, que él estaba en un fogón, y que él también la empieza como a denigrar a ella, y que en ese momento se mete fe de varón, que es un poco lo que contó ayer Marian Farhat. Porque ayer Marian, me parece que contaba cosas muy puntuales, que no estaba tan errado lo que ella contaba. Lo que pasa es que Marian por ahí lo mezcla con la frivolidad del reality, pero eso no quita el peso del relato de Marian ayer en la entrevista que le hicimos acá en este programa. De hecho, hubo... Y ella hablaba de ese momento, ¿no?, donde se mete fe de varón y terminan también como casi las trompadas, y después tiene otro momento con Carrillo. Digo, hay varios testimonios en el relato de ella y de participantes que hablan de los malos modos de Juan. A ver, lo que hacía Marian también es como decía él, lo hablábamos en privado, ¿no?, que mezclaba situaciones que eran frívolas con algo tan delicado. Y hay un momento que también me cuentan dentro del hotel que cuando sucede esta situación, Flor, esta situación de la charla, de la salida de Juani, se reúnen la producción, el productor general del programa, se reúnen con Florencia en el campo, y hay una cámara que grabó absolutamente todo eso, donde le preguntan a Florencia situaciones que lo que había vivido ella, en ese momento, obviamente, había sido un día antes lo que le había pasado, niega todo, dice que estaba bien, le preguntan si quieren seguir, ella responde que sí, que quiere seguir en el programa, que tenía gente que la contenía dentro del programa, y es por eso que continúa. A ver, esperá, vos decís que el día después de esta situación, de esta denuncia, o sea, en realidad... No, el día después del hecho. Sí, del hecho del baño. O del baño. Es que no fue en el baño, fue en la habitación. O de la habitación. A ella la sientan y le preguntan. Es así, es lo que cuentan adentro del hotel. Cuando sacan a Juani, cuando sacan a Juani se va... Bueno, pero ellos entonces notaron algo. Juani se va un viernes... Por eso te digo que esa situación... Hay que remarcar eso. La producción notó algo. Chico, qué sé yo, igual también pará porque... Para qué...